Hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos inaugurando el mural Oficios de Julio Uruguay Alpuy. Hace 100 años que nace en Cerro Chato Julio Alpuy y hoy en conmemoración de ese centenario estamos disfrutando la inauguración de este mural Oficios. Este mural de Julio Alpuy fue concebido desde el inicio de la creación y la construcción del Liceo Damas Antonio Larrañaga. En 1956, justo ahora tenemos los 100 años del nacimiento de Julio Uruguay Alpuy, contamos en este día de fiesta, en esta inauguración de la restauración del mural con el arquitecto Jepps que concibió el mural junto con el artista. Para nosotros es muy importante las ayudas interinstitucionales y del Estado para la restauración de una obra que estaba invisibilizada y que tiene su destino natural, el trabajo pedagógico y didáctico con los estudiantes pero a la vez la reflexión sobre esta obra, Oficios, que nos muestra maestros, carpinteros, trabajadores del yunque, trabajadores del campo y sobre todo con el apoyo que hemos tenido de la dirección de este liceo y de todo el cuerpo docente y también los funcionarios en un proceso que llevó un año la restauración del mismo. Para nosotros, tener esta obra de arte que ven a mis espaldas es algo muy importante. En una institución emblemática como el Liceo Damas Antonio Larrañaga, tener una obra de arte de esta envergadura hace afirmar el sentimiento de pertenencia de nuestros alumnos con respecto a la convivencia diaria, porque debemos de ser una de las pocas instituciones que cuenta con una obra de arte de esta calidad.